Hoy es un día histórico para México, por fin llegó el día de la aprobación de la reforma judicial. Todos los estados emitieron su voto y hoy en el Senado emiten la aprobación al 100% de esta reforma judicial. Todos los amparos de los jueces quedan invalidados. La reforma judicial es constitucional y el presidente López Obrador lo publicará en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre. Con esto se da fin a los supersueldos, lujos, autos blindados y demás a los jueces, magistrados y ministros. Hoy así lo anunció el Senado de la República. Informo a la Asamblea que se recibieron oficios de 24 legislaturas de las entidades federativas con los que remiten su respectiva resolución en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. En cumplimiento del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 del Reglamento del Senado de la República, le solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente de los votos recibidos y el sentido de cada uno de ellos. Con gusto, presidente. Señor presidente, se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos de las siguientes legislaturas locales. Baja California, por el que aprueba. Baja California Sur, por el que aprueba. Campeche, por el que aprueba. Colima, por el que aprueba. Durango, por el que aprueba. Guerrero, por el que aprueba. Hidalgo, por el que aprueba. Jalisco, por el que rechaza. México, por el que aprueba. Morelos, por el que aprueba. Nayarit, por el que aprueba. Oaxaca, por el que aprueba. Puebla, por el que aprueba. Quintana Roo, por el que aprueba. San Luis Potosí, por el que aprueba Sinaloa, por el que aprueba Sonora, por el que aprueba Tabasco, por el que aprueba Tamaulipas, por el que aprueba Tlaxcala, por el que aprueba Veracruz de Ignacio de la Llave, por el que aprueba Yucatán, por el que aprueba Zacatecas, por el que aprueba Y Ciudad de México, por el que aprueba De la lectura de los documentos Se constata que 23 de los votos recibidos Aprueban el proyecto de decreto Por el que se reforman, adicionan y derogan Diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En materia de reforma al poder judicial Asimismo, se constata el voto en contra de la legislatura del Estado de Jalisco Y se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios Que exige el artículo 135 constitucional Es cuanto, presidente Les solicito ponerse de pie Con el fin de dar solemnidad A la declaratoria de reforma constitucional También le pido al público asistente Ponerse de pie Hoy es un día histórico Se ha hecho la reforma Del poder judicial A efecto de dar cumplimiento Con lo que establece el artículo 135 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y una vez computados los 23 votos aprobatorios De las legislaturas de los Estados de Baja California Baja California Sur Campeche Colima Durango Guerrero Hidalgo México Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz De Ignacio de la Llave Yucatán Zacatecas Y el de la Ciudad de México La Cámara de Senadores Declara aprobado el decreto Por el que se reforman Adicionan y derogan Diversas disposiciones De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En materia de reforma Del poder judicial Se remite a la Cámara de Diputados Para que realice la declaratoria Correspondiente La Presidencia Seguirá atenta Para recibir Las resoluciones Que emitan Otras legislaturas De los Estados Sobre este asunto Mismas que se integrarán Al expediente Asimismo Les informo Que una vez Que se recaben Las firmas De la Cámara de Diputados En cumplimiento Del artículo 225 Del reglamento Del Senado Se remitirá El decreto Al titular Del poder ejecutido Federal A efecto De que se publique En el diario Oficial De la Federación Pueden tomar asiento Informo que Por tratarse De un tema De suma importancia Se abrirá Una ronda De participaciones De los grupos Parlamentarios Para referirse A la declaratoria De aprobación Constitucional En materia Del poder judicial Las intervenciones Tendrán lugar En orden progresivo Y serán Por un máximo De hasta 10 minutos Cada una Pido a mi compañera Vicepresidenta Imelda Castro Que me sustituya En la conducción De esta parte De la sesión Aquí está Va Esa 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 En consecuencia Tiene la palabra a la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por diez minutos. Con su permiso, senadora presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros senadores. Sin duda es un día histórico que quedará escrito en las páginas gloriosas de la democracia de este país. Entonces, logramos todas y todos juntos, dándole la cara al pueblo de México, una de las reformas más trascendentes, como ya lo hemos dicho, la más profunda reforma al Poder Judicial de la Federación. Fueron 23 los congresos estatales y serán más quienes votaron en horas recientes a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación, haciendo valer los intereses legítimos del pueblo de México. Con esto, estamos dando cumplimiento a lo que establece el 135 constitucional. Nos reunimos hoy para celebrar la reciente aprobación de una reforma que marcará el rumbo del sistema judicial en México, la reforma al Poder Judicial. Hace patente el espíritu del 39 constitucional, que consagra que todas y todos debemos obedecer al pueblo de México. Asimismo, que el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar sus mecanismos de organización interna. Hoy tenemos a los tres poderes del sistema político mexicano a disposición, a servicio de la sabiduría del pueblo de México. Esto representa un paso fundamental hacia la consolidación de una justicia verdaderamente democrática, autónoma y al servicio de la ciudadanía. El objetivo de esta reforma es claro, reconfigurar al Poder Judicial de manera que se asegure su autonomía, independencia y especialidad técnica. Además, abre la puerta a una mayor participación ciudadana en la elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales, promoviendo una justicia pronta y expedita, como lo exige a gritos nuestra sociedad. Los beneficios de esta reforma, que esta reforma trae consigo, son profundos y son necesarios. En primer lugar, la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces mediante el voto popular. Esto sin duda fortalece nuestra democracia. Ahora, las mexicanas y los mexicanos tendrán el poder de decidir quiénes estarán a cargo de impartir justicia, lo que recupera la confianza del pueblo en sus instituciones judiciales. Este proceso moderniza nuestro sistema judicial y asegura que la justicia llegue con mayor rapidez y eficacia a todas y a todos los mexicanos. Nos permitirá, además, combatir la corrupción, el nepotismo, la impunidad y cualquier forma de negligencia dentro del poder judicial. Otro aspecto clave es la austeridad y el manejo responsable de los recursos públicos. La prohibición expresa de fideicomisos, fondos y contratos no previstos en la ley evita el dispendio y asegura una administración financiera justa, transparente y austera. Este proceso no solo democratiza el poder judicial, sino que fomenta la transparencia y rendición de cuentas, elementos esenciales para recuperar la legitimidad y confianza en nuestro sistema. Ahora, el poder judicial estará bajo el escrutinio público, lo que garantizará que se rindan cuentas claras al pueblo y se fortalezcan los tres poderes del Estado. En resumen, esta reforma nos acerca a una justicia más humana, más justa y más cercana al pueblo. Una justicia que no esté sujeta a los intereses de grupos políticos o económicos, sino que se imparta desde una perspectiva social y de bienestar. Es un momento para celebrar, es un momento histórico, pero también es un momento para asumir la responsabilidad de materializar estos cambios en beneficio de la ciudadanía. Sigamos, pues, compañeras y compañeros, construyendo y avanzando en un México donde la justicia sea un derecho para todas y para todos y no, como había sido hasta estos tiempos, un privilegio de unos cuantos. Gracias al pueblo de México por hacer posible esta reforma. Gracias a todas y a todos los mexicanos que creyeron en nuestro movimiento, que le apostaron a la estrategia del Plan C, que decidieron de manera contundente a través de las urnas que se tenía que terminar de construir la transformación en este país. Estamos ciertos de que a pocos días de que termine el gobierno del mejor presidente de este país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a escasas semanas de que arranquemos la construcción del segundo piso de la transformación, hemos hecho nuestra tarea. Hemos cumplido con honor, con dignidad, la encomienda del pueblo de México. Muchísimas gracias por hacer lo posible, senadoras y senadores. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tiene la palabra, senadora Guerra. Buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores, El pueblo de México, como bien lo sabemos todas y todos, es sabio. Y este Plan C se mandató desde el día 2 de junio, fuerte y claro para quien no quiere escuchar. Hoy tenemos ya el triunfo, porque el triunfo se da para quien nos mandata, que es el gran pueblo de México. Es por ello que esta legitimidad que el pueblo nos mandató, nos brindó en las urnas. Y por eso, con nuestra próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinman Pardo, ganó la presidencia con el número de votos que refrenda el mandato popular. También quiero decirles a ustedes que hoy, en un día histórico, un 13 de septiembre, donde también hazañas históricas como el hecho de los niños héroes, que hace en unos momentos el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, conmemoró con dignidad, con lealtad, con respeto, pero también con humanismo. Es por ello también que hoy, aquí, los presentes, porque estamos verdaderamente comprometidos, las y los senadores hemos dado cuenta cabal de nuestro actuar. Yo quiero, en este momento tan esencial e histórico en nuestra patria, que demos a conocer las ventajas y la propuesta de parte del señor presidente. El presidente, uno de los mejores en la historia de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Al pueblo de México le decimos, con orgullo, con respeto y con lealtad, les hemos cumplido. Fueron horas intensas, horas en proyectos. Ustedes conocen por qué los diálogos, los debates, se dieron públicamente. Esta reforma tiene la más amplia legitimidad popular, la mayor apertura en una gran proactitud, en el proceso de aprobación en el seno de la Cámara de Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y en los 23 congresos locales. Se trata de una reforma judicial innovadora. En el país necesita, y desde la visión de nuestro señor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Se destaca la democratización de cargos en el Poder Judicial de la Federación, y a su vez, a nivel local, en todas las entidades de la República. Es momento que el Poder Judicial evolucione, teniendo con el fin último la generación de un verdadero cambio en favor de la sociedad mexicana, y que precisamente surge del clamor popular. La reforma judicial es, y en la cual discutimos en su momento, la más notable esfuerzo a fin de recuperar la esencia, la fortaleza al Poder Judicial, que atiende y resuelva los problemas estableciendo los parámetros de honestidad, eficacia, austeridad, y sobre todo, la democratización y cercanía social. Hoy, el Poder Judicial no será lejano, porque hoy el Poder Judicial se convertirá en humanista. Se trata de una oportunidad histórica que permita un acceso, por lo tal, democrático y paritario de los cargos en términos de equidad de género, elegidos por el pueblo para servir al pueblo. Hoy, las mujeres también tendrán la oportunidad de formar parte de este tercer poder, el Poder Judicial. ¿Y eso quién lo hace? Ustedes, nosotros y el gran pueblo de México. Mejor vamos a trabajar. Invito a la oposición, en lugar de dejarse de negar en estar trabajando en favor de las y los mexicanos, a que trabajemos por las leyes secundarias, que también es muy importante en este tema del Poder Judicial. Ya déjense de revanchismos, dejen de no trabajar en favor de México. Los invito con respeto y solidaridad a que trabajemos en conjunto por las leyes secundarias de esta gran reforma. Quiero decirles que, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal en 2023, el promedio del 62.5% de los hombres y el 33.3% de mujeres, es decir, que cada 100 personas, en este caso jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación, son únicamente 33, son mujeres, apenas una tercera parte. Cuando a su vez tengamos en esto lo que ya es una reforma del Poder Judicial, la Escuela Nacional de la Formación Judicial, responsable de diseñar la evaluación, certificación del personal de la carrera judicial administrativo y en caso de poderes judiciales locales, defensorías públicas, organismos de protección en derechos humanos e instituciones de seguridad pública. Es para nosotros un verdadero orgullo, un honor, representar al gran pueblo de México. Por eso, ¡viva el mejor presidente que también ha tenido esta nación! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva, señor presidente! ¡Viva también la primer mujer humana, científica, profesional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será una de las mejores por ser la primera, pero sobre todo por la humanidad que tiene. ¡Viva la doctora Claudia! Y hoy en un mes patriota, ¡viva las y los mexicanos que representamos con dignidad y con honor en esta Cámara de Senadores! Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Guerra. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora María del Rocío Corona Nakamura del mismo grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por cinco minutos. Con su venia, presidenta. El Partido Verde Ecologista de México responde a un llamado urgente de la nación y aprobará el día de hoy uno de los cambios más importantes de nuestra historia moderna. Una reforma al poder judicial que ha sido difamada de atentar contra la autonomía judicial, la impartición de justicia y división de poderes. Pero desde aquí les digo, eso es una mentira. No nos dejemos engañar. Esto no es un capricho presidencial. Esta iniciativa la sustenta el artículo 39 de nuestra Constitución, que dice, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. En otras palabras, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ahora, les guste o no, únicamente con esta máxima de la cuarta transformación como premisa, le devolveremos a la justicia en este país lo que nos ha sido arrebatado. Por eso, escúchese bien, ya no queremos un sistema judicial colapsado por la ineficiencia, secuestrado por la impunidad y podrido por la avaricia. Si la confianza ciudadana al grado que 9 de cada 10 víctimas de un delito prefieren no denunciar, porque jueces, magistrados y ministros tienen incautada la justicia en este país y solo dictan imposición, arbitrariedad y atropello para dejar el 98% de los casos judiciales sin resolver a 4 de cada 10 personas en prisión sin codena, 5 de cada 10 feminicidios impunes y 9 de cada 10 homicidios dolosos contra mujeres sin un culpable tras las rejas. Estas cifras no son solo estadísticas, son testimonios de un sistema que nos ha fallado a todos los mexicanos. Esta es nuestra realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. El acceso a la justicia en México está profundamente marcada por la desconfianza ciudadana. Por eso, la reforma al poder judicial va. La percepción de que la corrupción y la falta de transparencia son prácticas comunes en el poder judicial se ha convertido en un reclamo popular con las puertas que giran por la extorsión y el cohecho, con jueces que impunemente pisotean el respeto, la equidad, igualdad y libertad, con magistrados y ministros que se asumen dueños de las leyes y amos absolutos de la verdad, al que le quede el saco que se lo ponga. Sé que hay excepciones y el escrutinio de la gente lo reconocerá. Con esta reforma judicial se acabaron las cuotas y los cuates. Ya no más vacas sagradas intocables, como lo dijo nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador. Basta de engaños y calumnias que pretenden defender lo indefendible, porque su único fin es aferrarse a su posición de poder, beneficio, redes familiares y privilegios. Por eso la reforma al poder judicial va y tan así que nuestra próxima presidenta de México, la doctora Claudia Chemban, la ha respaldado totalmente. Con una reforma que garantice el derecho a un acceso gratuito, expedito, pronto, imparcial. Hoy, el mandato del pueblo nos pide atender su histórica sed y hambre de justicia. El pueblo es sabio y no se equivoca. Que sea el voto popular quienes elijan en paridad de género a jueces, magistrados y ministros que tendrán que ganarse el lugar. Piso parejo para todos. Sus padrinos serán buen promedio en sus estudios, el ejercicio de la carrera y garantizarse buena fama. Que sus hechos hablen por ellos. No más palancas ni recomendados. El poder judicial debe reformarse profundamente para desmantelar las redes de corrupción y nepotismo que lo han consumido. Vamos por un tribunal de justicia, un tribunal de disciplina judicial con mano dura. El que la hace, la paga. En donde se denunciará sin solapar y encubrir el mal actuar, la negligencia y opacidad de todo juzgador que se niegue y resista a ejercer su cargo conforme a la ley. No callaremos ante la mentira. Desde aquí les digo que los derechos laborales de las personas trabajadoras del poder judicial serán respetados y garantizados en el décimo transitorio. Llegó la hora de reformar al poder judicial ni un paso atrás. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Se concede el uso de la tribuna al senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senadora, presidente. Agradezco al Grupo Parlamentario de Morena al que pertenezco el enorme honor de poder hacer uso de la tribuna en esta fecha histórica. Que se oiga bien y se oiga lejos. A partir de este momento el pueblo de México no solo toma en sus manos la decisión de quienes sean las personas juzgadoras, sino abre un camino para toda la humanidad. Que nunca más las personas juzgadoras sean producto de una élite contraria a la impartición de justicia y contraria a los intereses de su pueblo. Seremos el primer país en que con el voto universal, secreto y directo se elijan a jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros de la corte. La derecha ha dicho que eso no es posible. Como decía que no iba a ser posible hacer el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Como decía que no era posible que funcionara el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto Benito Juárez de manera simultánea. Como decía que el Tren Maya no podía realizarse. Como sostenía que era imposible que con los recursos públicos se pudiera hacer el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Como insistió permanentemente que todos los compromisos de apoyos sociales eran imposibles de cubrir con el presupuesto de la nación. Y ese compañero excepcional, ese gigante, ese genio de la política el compañero presidente López Obrador no sólo demostró que era posible sino abrió una manera de hacer política de verdadero servicio con el pueblo. Y con ese genio que le caracteriza el 5 de febrero de este año envió un paquete de reformas constitucionales de los que la oposición se burló hasta cansarse. Decían que estaban en moratoria constitucional, un eufemismo para mantenerse bloqueando toda reforma constitucional al servicio del pueblo. Como se los dije siendo diputado cuando discutimos la reforma constitucional en materia eléctrica, la oposición al votar en contra permitió que nos sigan saqueando con 490 mil millones de pesos al año las empresas extranjeras de electricidad, pero les dije también que con ese acto y en ese momento nos estaban entregando la presidencia de la república en 2024. No es que sea adivino o pitonizo, es que es muy fácil ver hacia dónde se dirige nuestro pueblo. Hoy, el 2 de junio, primero, el pueblo de México nos dio la mayoría calificada para sorpresa de la oposición que no se entera de la profunda revolución sin violencia que está haciendo el pueblo de México. No la regatearon, hicieron todas las maniobras posibles para que no se nos reconociera esa mayoría calificada y la obtuvimos tanto en la Cámara de Diputados y muy cercanamente, yo sostengo que se tenía con 85 senadoras y senadoras y senadores en la Cámara de Senadores. Ya en la discusión de la reforma constitucional usaron todo tipo de provocaciones y maniobras, dijeron que un senador habría sido secuestrado, retenido, privado de su libertad, buscaron que la sesión no se llevara a cabo, después permitieron y promovieron el asalto violento a la sede de la Cámara de Senadores en un hecho sin precedente de un intento golpista en contra del poder legislativo. Los medios de comunicación no han dicho prácticamente nada de esa toma violenta, no han dicho nada de que hubiese una senadora de oposición, la senadora Díaz, que hubiese llamado a linchar a todo el que votara en favor de la reforma al poder judicial y en un momento muy delicado del debate se tuvo que desocupar este pleno frente a la violencia con que los manifestantes habían accedido al mismo. Nos fuimos al antiguo Senado y pensaron que no iba a continuar la sesión y ahí en un momento histórico donde no hubo posibilidades de exponer los argumentos porque la oposición una vez más incumpliendo su palabra generó una sesión tormentosa por decirlo suave finalmente en la madrugada pudimos aprobar con mayoría calificada de 86 votos esta histórica reforma constitucional al poder judicial. Largo debate para las reservas y finalmente fue aprobada en lo general y en lo particular y hoy 24 congresos de los estados de la república han validado con su voto muy superior al requisito constitucional de 17 congresos la aprobación de esta reforma histórica. El pueblo de México nos ha dado un apoyo impresionante el 2 de junio y nosotros hemos respondido con honor con firmeza y con dignidad y le estamos cumpliendo al pueblo de México. El próximo 15 de septiembre decían es un regalo para el presidente no es un regalo para el pueblo de México el día de la independencia nacional. Hemos dado el paso fundamental para separar al poder económico del poder judicial para acercar la justicia al pueblo para que las hijas y los hijos del pueblo puedan acceder a las responsabilidades como personas juzgadoras. Solo para el anecdotario pondré un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos. Acabo de firmar la declaratoria de reforma constitucional del poder judicial para enviarlo a la Cámara de Diputados y lo hice con una pluma big que no sabe fallar. Qué tiempos los que vivimos porque hasta en esos detalles ha cambiado todo. Somos otra cosa. Somos servidores y servidoras del pueblo y de la nación y que se oiga también bien y que se oiga lejos en México manda el pueblo de México y nadie más que se vayan acostumbrando que les vaya quedando claro. Hoy aquí tenemos a la oposición aquí está presente en su ausencia en la intrascendencia aquellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo si están o no están es insustancial porque el pueblo de México sigue su marcha y porque esta alianza electoral y política impresionantemente fuerte que conforman morena peta y verde seguirá su paso y seguirá cumpliéndole al pueblo de México lo digo sin arrogancia tenemos una gran responsabilidad dicen en los medios de comunicación que es una dictadura ahora resulta que el que el pueblo de México mande es una dictadura ahora resulta que el que el pueblo de México nos dio un apoyo tan impresionante es una dictadura no señoras y señores de los medios no señoras y señores de la derecha se llama democracia se llama el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo hoy aquí les pese lo que les pese en la cámara de senadoras y senadores estamos hijas e hijos del pueblo representando dignamente al pueblo mismo demostramos como podemos sortear actos de violencia como podemos sortear provocaciones como podemos sortear campañas de linchamiento y descalificaciones y con esta firmeza colectiva le decimos al pueblo de México que no sabemos fallarles que no vamos a dar un paso atrás que no nos moveremos ni un milímetro de los compromisos asumidos durante la campaña presidencial del 2024 y que estamos bajo su observancia bajo su vigilancia no hay cheques en blanco para nadie lo sabemos bien pero quiero terminar diciendo no soy quien para darle consejos a la oposición pero tienen un largo camino de aprendizaje como oposición vamos a gobernar este país por décadas y va a ser así porque estamos cumpliéndole al pueblo de México porque estamos honrando la palabra porque estamos haciendo política y no politiquería y lo digo también con sinceridad nuestra mano sigue tendida aunque la oposición la muerda aunque la oposición no tenga palabra aunque la oposición traicione una y otra vez hasta los compromisos más elementales nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo pero bajo ninguna circunstancia renunciaremos a la fuerza del mandato mayoritario que nos otorgó el pueblo de México larga vida al compañero presidente López Obrador Larga vida nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo Larga vida la coalición Morena PT Verde y larga vida al rebelde al comprometido al gigante pueblo de México que con su respaldo nos convierte en un movimiento invencible muchas gracias por su atención compañeras y compañeros gracias senador Fernández Noroña les informo que el senador Juan Carlos Loera de la Rosa hizo entrega del texto de una intervención en relación con este asunto el cual se integrará al diario de los debates continúe la secretaría con los asuntos de la agenda se han agotado los asuntos de la agenda presidenta se reitera la cita a la siguiente sesión el próximo miércoles 18 de septiembre a las 11 horas se levanta la sesión 3 2 2 2 3 2 3 4 Gracias por ver el video.